Mijo del sol Litospermon officinale Las semillas de esta planta son tan duras que también recibe el nombre de quebrantaoces diurético empleado en cálculos de ácido úrico y para los afectados de gota usado en el síndrome premenstrual por su efecto inhibidor de las hormonas gonadotropas Gracias por ver el video